Y vaya ataque de celos que le dio a Beyoncé cuando una mujer estaba hablando con su esposo Jay-Z. Tienen que ver el video. A continuación se lo presento en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta. Y tal como se los dije a principios de la semana, hoy ya es oficial. Irina Shaik y Bradley Cooper terminaron. Así lo confirmó la revista People en su versión en línea, donde establecen que ambos están trabajando en conjunto para compartir la custodia de su hija, quien nació en 2017. Pero a la separación la rodea constantes versiones sobre un romance de Bradley Cooper con Lady Gaga, con quien trabajó en Ha nacido una estrella. La química entre los colegas era palpable. Así lo dejaron ver en los premios Oscar durante su interpretación de Swallow. Hasta el momento, Bradley e Irina no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, a ella se le vio sacar una maleta de la casa que compartía con el actor este pasado jueves. Tal parece que la fama y el ajetreo ya le pasaron factura a Maluma. Muchos lo están criticando, que está bastante fuera de forma. Varios fanáticos usaron ayer las redes sociales para criticar el vientre que el cantante Maluma luce en algunas fotos tomadas estos días en Cabo San Lucas, México. En las imágenes se ve al colombiano en plena fiesta con varias personas de su equipo, entre ellas su novia. Sin embargo, sorprende que el cuerpo marcado por el gimnasio que tanto presume en videos y en Instagram, abandonó por unos momentos al intérprete de 25 años. Varios internautas hicieron hincapié en el look de Maluma en traje de baño, pues aunque se ve relajado, es notable la diferencia en la tonificación de músculos que presume en su serie documental. Y vaya momento ácido que vivió Beyoncé durante un partido de basquetbol, cuando una mujer intentaba conversar con su esposo Jay-Z. El ataque de celos quedó grabado en video y ahorita se lo presento. La cara de Beyoncé lo dice todo. Ella no estaba nada cómoda con la intervención constante que estaba teniendo una mujer que estaba sentada a su lado izquierdo, mientras que ésta intentaba conversar con Jay-Z, quien se encontraba a su derecha. Los ojos de la cantante demostraron lo incómoda que estaba haciendo la situación. Y cuando la mujer de al lado terminó con sus consultas, Beyoncé le dio un pequeño empujoncito para probablemente recordarle quién es ella y cuál es su lugar. El video se ha hecho viral. De verdad de que fue un momento bastante incómodo y Jay-Z no dijo absolutamente nada. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que durante este fin de semana visite cualquiera de las 5 sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice durante el fin de semana. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Suscríbete al canal!